Mi Patria Querida Solo en Dios hay paz y tranquilidad Porque Dios ha puesto su mirada en mi país En el conflicto de este gran país Esta es el Paneca, municipio de Madrid Es una tierra linda que me vio nacer El Paneca arriba, pero adiós, tenés que ver En un rinconcito de este gran país Esta es el Paneca, municipio de Madrid Es una tierra linda que me vio nacer El Paneca arriba, pero adiós, tenés que ver Querido pueblo, pero para estar arriba Hay que ver al que está arriba Adiós Mi Patria Querida Solo en Dios hay paz y tranquilidad Porque Dios ha puesto su mirada en mi país En el rinconcito de este gran país Esta es el Paneca, municipio de Madrid Es una tierra linda que me vio nacer Es una tierra linda que me vio nacer El Paneca, municipio de Madrid Es una tierra linda que me vio nacer El Paneca arriba, pero adiós, tenés que ver El Paneca y municipio de Madrid El Paneca, municipio de Madrid A la obra de Madrid Gracias por ver el video.